Quisiera comenzar leyendo en esta noche, primeramente en el libro de Génesis, capítulo treinta y dos. En este capítulo se narra una historia de reconciliación entre dos hermanos, Jacob y Esaú. Había defendido a su hermano Esaú, le había hecho daño, le había defraudado de algo que era suyo. Y Esaú estaba enemistado con él, había dicho que se iba a vengar de Jacob. Y Jacob ahora está regresando a su tierra. Él había huido por causa de su hermano Esaú. Ahora él está volviendo y su corazón está lleno de temor porque él sabe que todavía está ese asunto pendiente entre él y su hermano Esaú. Entonces Génesis treinta y dos. Vamos a comenzar en el artículo siete para abreviar. Y dice en todo se jacob todo el gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo. Y la subeña y las vacas y los camellos en dos campamentos. Y el que tiene esta cuenta. El ese es el otro. El estaba. Entonces. Esaú la hora yo a ellos pidiendo su ayuda. Para ese encuentro luego dice el versículo trece y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le digo a la mano. Un presente para su hermano Esa. Y el artículo catorce y quince. Describe este presente. Eran varias manadas de animales de ganado. No. Veinte en la instrucciones a sus tierras que llevan este presente a eso y le dice y le dice y también que aquí tu siervo a que viene tras nosotros. Por qué dijo? Apaciguará su vida con el presente que va delante de mí y después de su rostro. Quizá le seré hace. Y a que está haciendo todo lo posible para apaciguar la ira de su hermano. Lo envía este presente tan corte eso. Y él dice. Quizá le sería de esto. El no todo. Seguridad. Iba a mirarle un agrado. Sí, y no, en el un deseo de perdonar a su hermano. Pero quisiera tomar. Tendría un ejemplo para nosotros. Y para ello vamos a ir atrás en el mismo libro de Génesis y vamos a leer de los primeros dos hermanos en la Biblia. Sí, y ya de él. En el capítulo cuatro. Y ver si tú. Sí. Dice. Ya. Andando en tiempo. Que cae. Trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y a ver. Trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Dele más gordo de ella. Y me va con agrado a Abelía su prenda. Pero no digo con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Vemos aquí de nuevo. Un deseo de estos dos hombres de reconciliarse, pero en este caso con Dios. Ellos saben que han ofendido a Dios. A ver, había ofendido a su hermano y era algo muy serio. Pero en este caso ellos están dando cuenta. Nosotros hemos ofendido a Dios. Nos hemos pecado contra él y necesitamos apaciguar su vida. Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva, nuestros primeros padres. Ellos habían oído la historia de que a la niña había pecado contra Dios. Había que ofendido su santidad. Ellos tuvieron que ser echados. De ese huerto tan hermoso del Edén. Y ellos sabían que Dios había tomado aquellos animales sin defecto y los había ofrecido el sacrificio para poder darles un vestido. Adecuado a Adán y Eva. Ellos no podían presentarse ante Dios sin un sacrificio y una ofrenda que Dios podía aceptar. Aunque no sabían que eso prenda era un animal sin defecto, un cordero. Pero Caín no trajo un cordero. Si no trajo el fruto de la tierra. A ver si trajo una oveja como Dios había pedido. Y dice que Dios ni yo con agrado a la ofrenda de a ver a ver y a su fe. Es decir, fue afecto delante de Dios. Por esa ofrenda que el traje y esa prenda los hablan proféticamente de la ofrenda del Señor Jesucristo de su sacrificio en la cruz. Por el cual el ser humano puede ser reconciliado con Dios. Vamos a leer ahora en el libro de el profeta Isaías, capítulo 59. Tenemos aquí la razón por qué el ser humano necesita reconciliarse con Dios. Así como a que tenía ese problema con el estado de esta enemistad por lo que él había hecho. También nosotros tenemos. Un problema con Dios. Dice Isaías, capítulo cincuenta y nueve y versículo uno. He aquí que no se ha aportado la mano de Jehová para salvar. Ni se ha agravado su oído para hoy. Pero muestra iniquidades. Al hecho división entre vosotros y nuestro Dios y vuestros pecados. Han hecho ocultar de vosotros su rostro para no hoy. Qué es lo que nos separa de Dios? Qué es lo que nos hace enemigos de él? Es nuestro pecado. Nosotros seres humanos hemos ofendido a un Dios santo. Y eso debe llenar el corazón del ser humano que no ha sido perdonado de sus pecados. Debe llenarlo de temor. Así como estaba Jacob. Él tenía ese encuentro con Isaú porque no estaba reconciliado con él todavía. El apaga de la vida cometido, pero vamos a leer también en el nuevo momento. Ento En La Primera Carta de la Petro Pablo y Montero Qué? C Laurent La primera carta de la persona para lo que yo. Y yo, que yo, que yo. 2 y versículo 3 Dice a ti porque es bueno y agradable delante de Dios no es salvador. El cual quiere que todos los hombres, es decir, todos los seres humanos, hombres y mujeres, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Aquí tenemos El que puede ser el mediador entre Dios y los hombres. Acuerdo un mediador para estar entre él y su hermano. Pero Dios ha enviado a su hijo Jesucristo para ser el mediador entre Dios y los hombres. El que hizo la obra necesaria para reconciliarnos con Dios. Y como lo hizo, él se dio a sí mismo en rescate por todos. El mismo fue la ofrenda, el sacrificio que satisfizo a Dios. Vamos a leer ahora El último en la carta del apóstol Pablo a los Efecios. La carta del apóstol Pablo a los Efecios. Capítulo uno. Y versículo cinco dice así El apóstol Pablo inspirado por Dios en amor. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Según el pudo de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo afectos en el amado. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Según las riqueza de su gracia. El Señor Jesucristo es el único por medio del cual podemos tener el perdón de nuestros pecados. Podemos ser reconciliados con Dios. Podemos ser a E ante Dios. Entonces, hasta allí la lectura y sabemos que el Señor prosperará su palabra. Comenzamos leyendo el caso de Jacob y Esaú. Como hemos dicho, Jacob había ofendido a Esaú hace muchos años. Antes de esta historia, en este capítulo, él había unido de su tierra. ¿Por qué había detraudado a Esaú? Primeramente de su primogenitura. Y luego de la bendición de su padre, hija. Por causa de esto, Esaú, amenazó a Jacob y Jacob tuvo que huir. Lejos Ahora viene de regreso. Y él está pensando que para enfrentarme a mi hermano. Esaú. El seguramente aún está enojado conmigo. Él dice el capítulo treinta y dos, no lo hemos leído. El versículo seis dice que Los mensajeros que Jacob vendió a su hermano Esaú para decirle que él venía, volvieron a él y dijeron, El día de decidir que y cuatrocientos hombres con él. Esto llenó a Jacob de temer, de angustia. Él hizo todo lo posible para evitar una tragedia. Pero aún así en esa vida tengo que hacer algo. El error a Dios puso el caso en sus manos. El error a la mano. Daría manada de ganado. Cada camellos. A los vacas y los entreguen más de sus siervos y los envió delante. El presente para su hermano Esaú. Como una ofrenda de paz. Para procurar apaciguar la vida de Estado. Así digo. Versículo 20 Apaciguaré su vida con el presente que va delante de mi y después de respeto. Quizá le sería afecto. Acuerdo que decía a su hermano Esaú. Sabía que sería capaz de cumplir su amenaza. Y él tenía. Pero quería tomar este como hemos dicho. Nosotros también hemos ofendido a Dios. Todo el ser humano ha nacido en pecado. Desde que hemos nacido. Hemos hablado mentira, dice la palabra de Dios. Hemos pecado contra Dios. Nos hemos alejado de él, nos hemos distanciado de él. El profeta Isaías es muy claro en dice. Nuestros pecados han hecho división entre nosotros y nuestro Dios y nuestras iniquidades han hecho apartar su rostro. Para no oír. Como hemos mencionado Caín y Abel. Conocía lo que había sucedido a su padre. Adán y Eva en el huerto del Enén. Cuando ellos desobedecieron a Dios, ellos se escondieron de su presencia. No se atrevían a acercarse a ver el rostro de un Dios tan santo. Habiendo que en su vida. Ellos merecían el juicio merecía la muerte, como Dios había dicho. Pero Dios proveyó una forma en que ellos pudieran acercarse a él. Podían ser reconciliados con él. Y eso era una víctima inocente, un sacrificio. Dios sacrificó animales inocentes para vestirles de un vestido digno, adecuado para estar en la presencia de Dios. Y seguramente a la niña. Bien, a su vecino que debían también traer su propio sacrificio a Dios. Un sacrificio que él podía aceptar. En el cual ellos podían ser aceptados delante de Dios. Es el sacrificio igualmente era un cordero. Y a ver cada uno, un cordero de su rebaño, de lo más gordo, de lo mejor. Un animal sin defecto. Y ninguna falta. Lo trajo a Dios. Lo ofreció en el altar. Y Dios miró con agrado a Caín. La su prenda es decir, él fue acepto ante Dios. Dios miró aquella prenda y pudo pensar en el futuro cuando su hijo Jesucristo. Iba a ofrecerse en la cruz por nuestros pecados como la ofrenda perfecta. Él iba a llevar todo el castigo que nosotros merecíamos. Y el ser humano podría reconciliarse con Dios. Por eso Dios miró con agrado a cae a haber y a su ofrenda. Pero no me dio como agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué? Porque Caín trajo algo que Dios no podía aceptar, algo que Dios no había pedido. Y por tanto, Dios no pudo aceptar esa ofrenda de Caín. Entonces, cuán importante es para usted, querido oyente, donde quiera que esté, pensar en su propia condición delante de Dios. Quizás usted puede pensar, pero yo no he sido tan malo. Yo trato de hacer lo mejor que puedo, de ser responsable con mi familia, de trabajar, de ayudar a los necesitados. Pero todos tenemos que darnos cuenta. Dios es un Dios santo, un Dios que no puede permitir en su presencia ni siquiera una mentira, ni siquiera un mal pensamiento, una mala palabra. Yo creo que nuestros pensamientos. Al que. 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 Hay una gran deuda, una gran cuenta pendiente entre el ser humano y Dios. Si el ser humano continúa sin hacer nada. Un día tendrá que presentarse el anterior para ser juzgado. Para recibir el juicio por sus pecados. Pero el hijo de Dios hemos leído. En la carta del apóstol Pablo Timoteo dice que él es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo podemos nosotros ser reconciliados con Dios? Será por tratar de arreglar nuestra vida, de dejar algunas cosas malas. No necesitamos un mediador. Uno que pueda ponerse entre nosotros y Dios. Uno que pueda satisfacer la demanda en la justicia de Dios. Dios demanda la muerte, la paga del pecado es hoy. Y aquí el Señor Jesucristo dice. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Es un hombre. El cual se dio a y mismo en rescate por todos. Jacob en Dios presente muy grande, muy costoso. Pero el Señor Jesucristo se entregó a ti mismo. El mismo fue el sacrificio. La víctima. Sobre quien Dios cargó, estando clavado de manos y pies en la cruz. Todos nuestros pecados. Dios quedó satisfecho con lo que su hijo hizo en la cruz. Dios no demanda más. Y usted necesita un encuentro personal con ese mediador con el Señor Jesucristo. Necesita venir a un millado así como jacob. Contrarse a sus pies por la fe y reconocer yo el pecado. Yo he entendido a Dios. Yo merezco el juicio. Confiar en la obra que ha hecho el Señor Jesucristo ya terminada en la cruz. Su sangre. El de Ramón nos limpia de todo pecado. Entonces. Vemos al finalizar esa historia. Un encuentro tan especial entre Jacob y Jesús. No lo hemos leído. Pero. Hubo una reconciliación entre esos dos hermanos. Esa. Hace todo. El presidente de Japón y hubo a entre ellos. Y así entre usted y Dios querido bien. Puede haber paz. Puede haber de nuevo. Una unión que se perdió allá en el huerto de L. D. Usted puede ser reconciliado. Y como es eso? Será que Dios puede aceptar, aunque sea algo de su parte, de sus buenas obras, de su buena vida? No, Dios no puede aceptar eso porque nuestras mismas manos están contaminadas del pecado. Yo solamente puede aceptar la persona que viene a él por medio del Señor Jesucristo. Confiando en esa obra perfecta, terminada en la cruz, en ese sacrificio, en ese mediador entre Dios y los hombres. En esa ofrenda que Dios aceptó porque él fue sin pecado, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Y él fue sobre quien Dios cargó el pecado de todos nosotros y no dice el apóstol Pablo en la Carta de los Efe. En quien tenemos redención por sus grandes en el de los pecados un precio muy alto. Pagado hay en la cruz. Eso es lo que quiere decir la palabra redenció. El Señor Jesucristo pagó con su sangre, con su vida para poder reconciliarlos con Dios. Y dice el apóstol Pablo que podemos ser aspectos en el amado. Cuán especial fue ese reencuentro entre Jacob y Esaú. A ver, fue acepto en los ojos de Esaú. Dios mira con agrado la ofrenda de Abel porque representaba el sacrificio de Cristo y Dios en su gracia. Algo que nosotros no merecen. Puede aceptarlos a los otros pecadores. Pero. Perdidos. Merecedores de limpio. El no puede aceptar en su hijo. Con los méritos de él. La obra que el hizo a nuestro juego. El apóstol Pablo dice muy claramente. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aspectos en el amado, en su amado hijo. Pues sobre él, quien Dios cargó el pecado de todos nosotros para que nosotros podamos obtener. El perdón de pecado es un perdón complejo. Un perdón que solamente Dios puede dar. Y puede ser suyo. Usted puede tener esta reconciliación con Dios, esta paz con Dios. Puede ser acepto. Al que si bien en esta noche al Señor Jesucristo. Él está esperando. A que tenía que ver por qué sabía que la había venido a su hermano Esaú. No sabía cómo Esaú le iba a recibir y lo iba a atacar con esos cuatrocientos soldados. Y no se me lo tengo en juicio de Dios. Merecemos el castigo todo. Pero Dios quiere recibir que en la noche porque él te habla. El ha dado su hijo. El ha dado su hijo para dar su vida en la cruz a tu juego. Y el puede en esta noche recibirte. Puedes obtener el perdón y la paz con Dios. Y vienes por medio del Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a pasar el micrófono al hermano Norma. Muy buenas noches. Es grato para mí compartir esta reunión con mi hermano y con todos ustedes. Ah, quisiera empezar leyendo en el libro de Apocalipsis. Vamos a leer una es una escena futura. Es decir, el juicio final Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 dice Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en el de delante del cual huyeron la tierra. Y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Según sus obras y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y la muerte y la muerte y el que no se hallo inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora quisiera que usted pensaba conmigo en esta escena futura. No es algo que ha pasado. No está en el pasado. Está en el futuro. Quiere decir. Que aún va a sucede Dice y vi a los muertos grandes y pequeños. Quizás usted está pensando. Yo estoy muy joven fue muy pequeño para estar ante al juicio. Quizás usted piensa no ya Yo soy muy adulto para escapar este juicio. Es cierto que aquí habla de muertos grandes y pequeños. Me llamó mucho la atención en esta mañana de leer de un hombre llamado Joaquín. Un hombre que empezó su reinado a los ocho años. Dice sólo dice de él que duró tres meses y diez días su reinado. En prim en segunda de crónicas capítulo treinta y seis versículo ocho. Dice e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Uno piensa en un niño como alguien inocente. Pero aquí está muy claro que no solamente serán los grandes que estarán delante del trono del juicio final. Serán grandes y pequeños y a través de la palabra de Dios leemos de personas grandes y pequeñas. Leemos de saqueo un hombre ciertamente muy rico. Grande en el sentido quizás El trabajo que tenía, pero pequeño de estatura. Pero él se dio cuenta que la riqueza no podía llenarle. Las cosas de este mundo jamás le pudieron satisfacer y que hizo. Dice que el busco ver a Jesús. El señor le llamó y el descendió de prisa vino al señor de prisa. Pero leemos de otros como algo como el gigante Goliath. Ciertamente era una persona muy grande a los ojos humanos. Pero el desafío al eterno Dios. Nunca se arrepintió. Nunca reconoció su pecado. Leemos de David. Ciertamente pequeño. En sus propios ojos llegó a ser rey. Pero también peco contra dio y que dice el dice. En pecado me concibió mi madre. El entendió. Yo no tengo esperanza. En mi propio corazón no hay manera de ser purificado. Leemos de un hombre llamado Pilato el gobernador que sentenció a muerte al único sin pecado que ha nacido aquí sobre la tierra. Este hombre Pilato Dan. Grande podemos decirlo como gobernador. El estar allí ese día y ya no será el juez. El será el acusado y será condenado. Pero que de el ladrón. Allí al lado del señor hubieron dos ladrones. Dos hombres igualmente condenados a muerte por crucifixión. La peor de todas las muertes. Hubo uno que reconoció su mal. Pero otro lo que no el también estar allí. Pequeño en los ojos de los hombres. Pero allí han muertos grandes y pequeños. Pero amigo habrá alguna manera de escapar este juicio que está por delante. Quizá usted está pensando no, no creo que ese juicio me alcance. Yo no tengo pecado como para estar delante de un Dios que me juzgue y me envíe al infierno. Muchos dicen que es imposible que un Dios de amor envíe a alguien al infierno. Amigo hemos leído de la realidad de que no podemos escapar de este juicio. Por nuestros propios medios. Si leemos en el versículo ocho del capítulo veintiuno de la de Apocalipsis donde acabamos de leer dice Pero los cobardes e incrédulos. Los que no quieren creer. Los que tienen temor de recibir a Cristo por lo que otros dirán. Los abominables y homicidas. Los fornicarios y hechicero. Todos miramos con mucho desde en algún pecado así. Pero que dice la última frase. Dice Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Todos los mentirosos. A un niño pequeño puede ser un mentiroso, un mentiroso que no tiene esperanza de entrar al cielo. Recuerdo la noche que yo lo entendí. Que como pecador mentiroso merecía el infierno. Como un niño de ocho años como este muchacho que fue coronado rey. Pero mi amigo que esperanza hay entonces. Quisiera que leamos en Mateo once versículo veintiocho. Una invitación que hace el Señor Jesucristo. Y pienso que lo está diciendo a los grandes. A lo que sienten que no hay esperanza para ellos. El dice venida a mi todos. No dice algunos no dice lo mejor. Dice Venida a mi todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar Es su promesa. Y este que está llamando con tanta ternura. Y ofreciendo descanso es el mismo que está sentado en una escena futura. Está sentado en ese gran trono blanco. Es aquel que va a buscar en ese día es el que le está ofreciendo a usted este descanso. Por eso es que decimos que hay esperanza aún. Porque esa persona que un día a hacer el juez de vivos y muertos delante del cual van a estar los muertos grandes y pequeños. Es el mismo que lleva en sus manos las heridas recibidas en la cruz. Aquel que dice la palabra de Dios. Yo va a cargo en el los pecados de todos los son. Esta es una invitación para usted. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Pero que de los niños. Los pequeños. En Lucas dieciocho y quince podemos leer otra invitación. Dice traían a él al señor Jesucristo. Los niños para que los tocase lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mase sucia mando les dijo Dejada a los niños venir a mí y no se lo impida es. Porque de los tales. Es el reino de todos desierto Os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en. El Señor está diciendo Dejada a los niños venir a mí. Su gran deseo era recibir a los niños que viniesen a él. No se da a entender que también va a haber un juicio para que ellos aunque pequeños llegaron a rechazar. La oferta de perdón y gracia medio del señor Jesucristo. Vemos la terrible situación en que va a estar la persona que llega delante de ese gran trono blanco. No nos habla de una esperanza. No habla de los libros. Todo juez tiene su registro y este gran juez. Tiene su registro de cada pecado de cada maldad por pequeña que parezca. Tiene un registro completo. Y sé que los libros fueron abiertos y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritos en los libros. Y otro libro fue abierto El libro de la vida del cordero. Un libro donde solamente están inscritos aquellos que recibieron al Señor Jesucristo en esta vida, Reconociendo su mal y aceptando su perdón. Ellos están inscritos allí. Pero vemos que ninguno de esos muertos se haya inscrito en ese libro. Dice el último versículo y el que no se ha yo inscrito fue lanzado al lago de fuego. Quizá usted está pensando de alguna manera me voy a esconder, pero no hay manera. Todo pasó el cielo y la tierra desaparecen. Solo queda usted delante del Señor Jesucristo en ese día. Por eso le rogamos que usted acuda al Señor cuanto antes. La invitación está abierta. El dice Venida a mi todos los que estáis trabajados y cargado y yo os haré descansar. Si vemos las personas que están de pie no están descansando. Son lanzados al lago de fuego para ser atormentado para siempre allí no hay descanso. Pero aquel que llama a niño que llama a todos. El dice Venida a mí y hallaréis descanso. Habla que en esta noche usted pueda acudir a él antes que sea demasiado tarde porque esa esto es su deseo. Perdonarle, dale descanso para que usted no tenga que enfrentar ese terrible juicio final. Vamos ahora.